¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo con otro vídeo más ¿no? y toca Unboxing Loot Gaming. Vamos a ver qué nos trae en esta ocasión ¿verdad? Bueno chicos pues aquí lo tenemos estaba buscando aquí algo para cortarlo pero no tengo nada lo único que he encontrado es este pendrive que no sé si va a servir para para este caso ¿verdad? tiene aquí una especie de chapita y vamos a intentarlo. ¡Vaya por dios! Se lo toman en serio los amigos de Luke Cray ¿verdad? Bueno, una lástima que se ha quedado un poco fea la caja por hacerlo así. En fin, vamos a ver... ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Esto puede ser bastante interesante. ¡Dragon Age! Muy bien, vamos a ver qué figurita nos ha tocado. ¡Ah! No me digas que tengo... Esto no me gusta, tenía que despegar aquí una caja. Esto no. Vamos a ver... ¡Qué sorpresa! ¿Qué habrá aquí? Vamos a ir colocando las cosas en otro lado. Uy, aquí se está viendo ya algo. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Esto es como si fuera un sobre sorpresa ¿no? No sé si a todo el mundo tocará la misma figura o esto sea sorpresa. ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Muy bien! Pues nos ha tocado a esta chavalica. ¡Ay, ay! ¡Hola, amigos del canal Random! Soy Samuel L. Jackson. Me llamo Morrigan. Vale, y tiene aquí pues un accesorio. Muy bien, que se lo vamos a poner. A ver... ¿Eres surta o eres diestra? ¡Yo soy lo que tú quieras! ¿Eh? Eso ha sonado muy mal. Pues bueno, una figurita ¿no? A los que seáis fan de la saga de Dragon Age, pues posiblemente os gusten más que a mí, que no lo sé tanto. Bueno, esta es la chapita Mythic. Que es la temática que tocaba. De hecho, podéis leerlo aquí en la caja. Luego os lo mostraré mejor. Bueno. Oca miden de Capcom. Este es un juegazo. Aunque no lo conozcáis, ya estáis tardando. Bueno, otra figura. ¡Vamos! Los que seáis coleccionistas y tal. Esta está chulísima también. Está aquí como... no sé si está bostezando, aullando o... o no sé, o llamando realistas. O algo. Bueno, os voy a enseñar la figurita mejor, ¿verdad? Aquí le han puesto una cruz. No sé si sea por el ojete. ¿O qué? ¿O qué? Muy bien. Oca miden. Me gusta, me gusta. A ver. Camiseta. 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 Que es de... Assassin's Creed. Bueno, no está mal, ¿no? La camiseta. Bueno, y no es camiseta. Es de manga larga. Tiene aquí unos detalles que se agradecen bastante. Sobre todo ahora que estamos en invierno. Y bueno, no es una camiseta convencional. Además... Hecha en México, amigos mexicanos. Esto lo han hecho en vuestro país, que lo sepáis. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Esto es lo que más esperaba yo de la caja. Temática de Castlevania. Muy bien. Lords of Shadow. Hubiera preferido un Castlevania más clásico, ¿no? Pero bueno... Madre mía. Pesa la espadita, ¿eh? Espadita que, bueno, parece que es un mandoble. Yo este juego de verdad al Lord of Shadow no ha jugado nada. Así que los que hayáis jugado, quizás, seguramente la reconozcáis. Pero bueno, la caja es bonita y tiene así un brillo, como si estuviera en la cara, ¿no? Pero sí, es muy chulo. Todo esto es exclusivo de Lord Gaming. No lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Así que si os interesan cosas de este tipo, pues ya sabéis. Lo podéis conseguir por Lord Gaming. Esta caja ya no, porque esta caja es la que pertenece a noviembre. La próxima, pues, es la de diciembre. Muy bien. Y esto es un póster que, como siempre, nos muestra, pues, todo lo que traía la caja, ¿no? Y un póster, pues, muy chulo. Está muy, muy bien. Y las cajas por dentro son una maravilla. Tienen muchos, muchísimos detalles. Muchísimos, muchísimos. Vamos, la cerradura aquí, como si fuera un cofre. Eso ya es un puntazo, ¿no? Así que, bueno, vamos a resumir. El póster. Castlevania. Lord of Shadow. Tenemos la camiseta de manga. La manga larga de Assassin's Creed. Que me la voy a poner para mañana. Que hace mucho frío. Y que, por cierto, es de buena calidad. Está hecha en México. Tiene que ser buena. Oka Miden. Que si no habéis jugado al juego, jugadlo. Que es una de esas pequeñas maravillas que mucha gente no conoce. Y que merece la pena jugarlo. Muy bien. Y, ¿qué nos falta aquí? Morrigan. De Dragon Age. Y, bueno, lo único que no me gusta es que esto no cierra bien. Esto es... No me gusta. Es lo único que no me ha gustado, ¿no? Ah, y la chapita con el nombre de la caja. Mythic. Muy bien, muy bien. Muy bien. Esto también se supone que es exclusivo de Loot Gaming. No sé si... Me imagino que será cierto, ¿no? Bueno, pues... Cerramos la cajita. Y, bueno... Seguramente se la regale a algún amigo. Que es lo que suele hacer, ¿no? Bueno, chicos. Pues... Esto ha sido todo. La verdad es que con esta caja estoy más contento que con otras anteriores. La verdad, ¿no? Bueno, la de Marvel me gustó mucho. A todo hay que decirlo. Pero esta en concreto, a todos los que os guste tener figuritas, coleccionismo de ellas. Una figura, el Dragon Age. O Camiden. Y luego la camiseta, que es de manga larga. Y de buena calidad, pues... Pues, oye, yo creo que... Yo creo que compensa bastante, ¿no? Si os interesa este tipo de cajas, pues... Ya sabéis, os dejamos un link, como siempre, abajo. Eh... El acuerdo que tenemos, porque tenemos un acuerdo con Luke Gaming, de... Si compráis alguna caja a través del link que os dejamos, pues... Pues podéis usar un código de descuento que era... Estoy pensando. Era Canal Random. Creo que era... Era Canal Random a secas. Canal Random. 10% de descuento. De todas formas, lo pongo en la descripción del vídeo, como siempre. Y, bueno, nada más. Me ha gustado... Me ha gustado bastante esta cajita. Y, bueno, esperando a que llegue... A que nos llegue otra cajita más. Que, la verdad, esto... Esto me gusta bastante, porque, bueno, es una sorpresa. Es random. No sabes lo que te va a tocar, ¿no? A todo el mundo le toca lo mismo. Pero, claro, yo no me pongo a ver en vídeos... Que... Que es lo que viene en la caja de noviembre, de diciembre. No lo veo. Por eso. Porque quiero llevarme una sorpresa. Sí se sabía que la temática era Assassin's Creed, Castlevania, Okamide y Dragon Age. Pero, oye, que... Que a mí es que me gustan estas cosas un montón. Así que, bueno, chicos. Nos vemos en otro vídeo. Y... Y muchas gracias por el apoyo que nos habéis dado. Y por esos 100.000 suscriptores que... Que vamos, que estamos encantadísimos con vosotros. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!